En el caso de la señora Dina Boluarte, la incapacidad moral se ha evidenciado desde el primer día que asumió la presidencia. La represión y asesinatos como respuesta a la protesta social y la falta de cumplimiento a su palabra de realizar el adelanto de elecciones que el país exige y demanda. Esta actuación de la señora Boluarte, señor presidente, ha llegado hasta el extremo de que culpe a las víctimas y a la población que se movilizaba democráticamente en contra de su régimen. Y con el mismo cinismo que le permitió tolerar y ser cómplice de la muerte de 50 peruanos que se movilizaron en su contra por falta de legitimidad, hoy le miente al país respecto a los bienes que ostenta como si nada ocurriese o hubiese ocurrido. Mintió sobre sus bienes, mintió sobre colaborar con la justicia, mintió cuando hablaba de los pedidos de rendición de cuenta, que esto era por su condición de ser mujer. Y finalmente, cabe señalar que en la presente moción, señor presidente, se han descrito hechos concretos realizados directamente por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y no testimonios de terceros que faltan ser corroborados. Y aquí no se trata de desestabilizar el país, aquí se trata de estabilizar el país, salir de esto para poder darle el piloto, el motor a la reactivación económica, a las cosas que realmente le importan a la gente, a la seguridad para poder pasear tranquilos por las calles, a la salud. Tenemos, presidente, más de 16 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos problemas de extorsión y sicariato que se han incrementado en el último año y medio de gestión de la señora Boluarte. Tenemos en el sector mujer 12% más de tasa de feminicidio, señor presidente. Y si todo esto político de actuar y los hechos que están siendo investigados no son motivo para la causal de vacancia, yo no sé qué se está esperando de parte de este Congreso.